Una tarde tan hermosa Cuando yo te conocí Cuando íbamos pa' Manalco Yo me enamoré de ti Cuando íbamos pa' Manalco Yo me enamoré de ti Ni modo, ya no me quieres A ti no te daré rogar Tal vez tienes otro novio Contigo se va a casar Tal vez tienes otro novio Contigo se va a casar Fue una tarde tan hermosa Cuando yo te conocí Cuando íbamos pa' Manalco Yo me enamoré de ti Cuando íbamos pa' Manalco Yo me enamoré de ti Ni modo, ya no me quieres A ti no te daré rogar A ti no te daré rogar Tal vez tienes otro novio Contigo se va a casar Tal vez tienes otro novio Contigo se va a casar Una tarde tan hermosa Una tarde tan hermosa Cuando yo te conocí Cuando íbamos pa' Manalco Yo me enamoré de ti